hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento amd dijo el martes que planea comprar la startup de inteligencia artificial llamada not punto hay como parte de un esfuerzo para reforzar sus capacidades de software en su carrera por alcanzar al fabricante de chips rival envidia advanced micro device planea invertir fuertemente en el software crítico necesario para los chips avanzados de inteligencia artificial de la compañía a lo largo de más de una década de trabajo envidia ha construido una poderosa ventaja en el mercado de chips de inteligencia artificial a través del software que fabrica y el ecosistema de desarrolladores de software amd se ha comprometido a invertir y crear una colección unificada de software para impulsar los distintos chips que fabrica la empresa estamos ejecutando esa estrategia dijo el presidente de amd víctor ping en una entrevista con reuters y hacerlo a través de inversiones internas y adquisiciones externas la adquisición de not punto hay encaja en la estrategia porque su tecnología permite a las empresas implementar modelos de inteligencia artificial que se ajustan a los chips de amd más fácilmente not punto hay vende su tecnología a grandes operadores de centros de datos entre otros clientes amd nos reveló los términos del acuerdo not punto hay con sede en santa clara california ha recaudado aproximadamente 36.5 millones de dólares según datos de pitch book a principios de este año amd creó el grupo de inteligencia artificial que albergará la adquisición de not punto hay dijo ping el grupo emplea a unos mil 500 ingenieros la gran mayoría relacionados con el software y amd planea seguir ampliando el equipo con 300 contrataciones adicionales este año y más en 2024 la adquisición de not punto hay es la segunda de la compañía en los últimos meses dijo ping cuando se le preguntó si la compañía planea reforzar su cartera con adquisiciones adicionales ping dijo siempre estamos buscando hasta miembro exclusivo de nuestra comunidad y recibirás material útil para incrementar tus conocimientos sobre tecnología y el mundo digital yo soy adolfo pesana y me despido hasta la próxima tú mientras tanto puedes ir abajo comentar darle me gusta suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv